¡Buenos días a todo el mundo! ¡Hola! Catalina, ¿estás ahí? Sí. Pues no te veo. ¿Le pasa algo a tu cámara? Está estropeada. No sé qué le pasa. ¿Otra vez? Bueno, pues entonces tú tienes que seguir la clase por audio. Venga, empezamos. Hoy vamos a hablar de unos peces muy singulares que hay en las rías gallegas. A ver si adivináis de qué pez se trata. Ahí voy con las pistas. Tiene las mandíbulas fusionadas. No mastica el alimento. Lo succiona literalmente. No es veneroso. No tiene pinchos en la piel ni dientes afilados. No es rápido. Se mueve muy lentamente. No es grande como una ballena que nadie se metería con él, pero tampoco pequeño pequeño como un microbio que nadie lo vería. Es un pez difícil de encontrar y que cada vez es menos abundante. No se come, aunque en algunos países lo trituran porque creen que tiene propiedades milagrosas. En otros los venden secos como souvenirs. La pista definitiva es esta. En esta especie son los padres los que cuidan de los hijos. Caballitos de mar. Muy bien, todos habéis acertado. Son los caballitos de mar. En Galicia hay dos especies. Hipocampus gutulatus e hipocampus hipocampus. Pero de verdad hay en Galicia caballitos de mar. ¿Y en qué sitio exactamente? ¿Y cómo cazan? ¿Y qué comen? ¿Y cómo se reproducen? Carolina, te he silenciado. Atiende a la clase. Si quieres más información sobre los peces signáquidos, te recomiendo que veas un documental del Instituto de Investigaciones Marinas que se titula SING-DO. El desconocido mundo de los signáquidos. Por cierto, tu cámara funciona perfectamente. ¿Catalina? ¿Catalina? Parece que Catalina necesita ausentarse un momento. Venga, sigamos nosotros. Hasta la próxima píldora CESIC de conocimiento. Gracias por ver el video.